¿Y te venís para acá a qué edad? A los 11 años cuando papá lo trasladan del Banco de Mendoza al Banco de Mendoza a Buenos Aires. ¿Y cómo fuese? Porque me imagino que el desarraigo habrá sido muy doloroso. Bueno, el primer dolor fue separarme de María Luisa. Esto lo descubrí en análisis. Yo siempre contaba que María Luisa en la estación de estrellas de Mendoza quedó en el centro, en Avenida Lacera. Y yo durante años conté que mi abuela estaba en la estación despidiéndome. Nunca estuvo. Fue una fantasía, yo me creé, para evitar el dolor que significaba. Yo fui, antes de viajar, me abracé a la abuela, le dije, ordenale a mi papá que me deje, ordenáselo. Me dijo, no puedo, mi hijito, usted tiene que estar donde está su papá, venga a verme cuando quiera, en las vacaciones. Bueno, de hecho, iba a todas las vacaciones. Pero fue muy fuerte el desarraigo, yo me enojé mucho con mi papá, tuve como 6 meses sin hablarle, siendo chico, tenía 11, 12 años. Pero después, bueno, empecé a recorrer Buenos Aires de a pie y me gustó. Pero yo llegué a Retiro en un tren que se llamaba El Cuyano, que tardaba un día. Y no veníamos en Camarote, veníamos en Segunda, que eran bancos de madera, como el piso, y ya no sabías qué hacer en el tren. Bueno, pero después me acostumbré, en verdad. Me gusta Buenos Aires. ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Qué recuerdos tenés de ese negrito de 11 años en Buenos Aires? Primero fue duro, fui discriminado por el daer, el co, el choco, la guata. Por tu modo de hablar. Por tu modo de hablar. Pero tuve un maestro maravilloso llamado Anchero, en sexto grado, en una escuela que se llamaba Martina Silva de Burruchaga, que quedaba en San Juan y Boedo, y nosotros vivíamos en Villa Urquiza, en aquella de Campo de Vila. Me iba solito, en otro Buenos Aires, en micros, tomaba dos o tres micros, me acuerdo. Para llegar a San Juan y Boedo, era atravesar Buenos Aires. Y ahí empecé a descubrir que podía caminar, que había muchísima gente, que había barrios divinos. Yo me compré una guía, que ya no existen las Péus, que lo llamaba. Y decía, bueno, hoy voy a conocer Devoto. Y me tomaba un colectivo a Devoto y recorría todo Devoto. O sea, es un miniturismo. Claro, para conocer. Yo en una época competía con el gallego Suero, ¿quién conocía más Buenos Aires? Me decía, corriente, dice San Martín. Está la fragata en una esquina, está ahí tal cable en la otra esquina, está tal cosa en la otra. Es como un GPS. Era un tachero. Sí, sí. Un tachero. Claro. Claro.